Ok, ahora les voy a preparar para acompañar el pollo que tenemos en el horno, un arroz blanco con vegetales, ocupamos una taza de elote congelado, una taza de chicharo, también lleva zanahoria, pero yo no tengo zanahoria hoy, así que no la vamos a usar, es una taza de elote, una de chicharo, ocupamos un pedacito más o menos de este tamaño de cebolla, dos dientitos de ajo, los ponemos en la licuadora y ocupamos dos cucharadas de esta de consomé de pollo y se le va a poner ahí para licuarlo, dos cucharadas, ocupamos dos tazas de arroz y hoy vamos a hacer algo diferente, voy a usar las cosas que me han regalado mis fans, mira estas cazuelas me las regaló mi hermana, que es una de mis fans y este me lo regaló una amiga de colorado, se llama Isabel, es la mamá de la mejor amiga de mi hija y gracias Isabel, me encanta esto que me regaló y ocupamos I can believe it's not butter para hacer el pollo, entonces ya saben que acepto regalitos, luego les pongo donde me los manden, ocupamos dos tazas de esta mantequilla, I can believe it's not butter, entonces vamos a prenderle a que medio se derrita y la ponemos ahí y para que no se nos queme, yo le pongo un chorrito de aceite, aceite regular más sola, esto es nomás para que la mantequilla no se queme, se le pone un chorrito, entonces ya que está ahí, se le pone las dos tazas de arroz, ahí, y le vamos a meñear a que se derrita, y le vamos a poner más o menos el agua que se va a necesitar es un litro, es un litro en total, con todo lo que se muele y todo, entonces esto se muele, ya que se derritió la mantequilla, se le pone ahí la, acuérdense que como es arroz blanco, no tiene que dorarse mucho, nomás en cuanto se derrita, y se le ponga los vegetales un poquito, esto me salió así porque no me fijé, y tenía el consomé de pollo, tenía tomate, pero tiene que ser consomé regular, entonces no creo que le afecte mucho, entonces ya que se derrita, ya que agarró toda la mantequilla, el vegetal, se le añade, se deja hervir, igual que el otro arroz, no lo deben de dejar mucho, se debe de apagar con poquita agua, no les enseño, se le tapa, se deja hervir, y ya que se hierva, se le baja al 4, igual le vamos a apagar cuando tenga un poquito de agua, para que nos de, el sabor que queremos, ahorita regresamos para ver los resultados, igual como les dije con el otro arroz, se apaga cuando todavía tiene agua, lo ven, y les vuelvo a decir, me quedó rojo, porque mi familia me le revolvió el nor tomate al, al nor suiza, nor tomate, alguien me preguntó que si era, que estoy hablando en gangster, nor tomate, no, así se llama en México el caldo de tomate, pero en México se llama nor tomate, ok, entonces ya le apague a este, y lo dejamos a que repose, todavía no está el pollo. ¿Usted quiere un chiste? Sí, ok, este era un hombre que, su vieja era bien abusadora, diario le lo mandó, como todas las típicas mexicanas, vieja es esto, vieja es lo otro, entonces el señor se fastidió de que la señora abusara tanto de él, y dice, ya sé, tengo una idea, voy a estudiar karate, y cuando ya me haga bien profesional, le voy a meter una caratiza, que el león le va a dar ganas de, de quererme mandar, pues ya fue, y se hizo profesional, hasta cinta negra se hizo el, el vato, entonces un día dice, ya estoy bien, fregón, para, para darme a mi vieja unos caratazos, pues entró bien acá, y abrió la puerta un poquito, y miró que ahí estaba la vieja, dice, ahorita es cuando, entonces la puerta la abre de una patada, y le hace, y le hace la vieja, ya que, uy, ya llegué vieja, ok, ok, eso es todo, nos vemos en el pollo en un ratito, bye.